¿Eh? ¿Por qué de molestarme porque sea lo que le interesa a los muchachos? Oh, hijita, tienes que darle más crédito a los muchachos. No son tan veletas, te lo aseguro. Y si se suscriben a Deportes Dinosaurio ahora, tendrán toda la acción deportiva, además del ejemplar que siempre esperan, la cola del año a colores. ¡Esa es falsa! Las colas de verdad no son tan paraditas. ¿Qué tienen de encanto las colas? ¡Díganme! ¡Nada! ¡Uy! ¡Son un montón de cerdos! Earl, tenemos que hablar con Charlene de su cola. Es una niña, Fran. No tenemos que hablar de eso por años. Sus amigas ya tienen cola y ella se preocupa porque... Franny, te digo que no le importa su cola. Es una niña. ¿Cuántos años tiene? ¿Siete? Tiene doce años. Bueno, siete, doce. No es su cola. Porque ese sería un problema femenino y todavía no es mujer. Así que no tiene problema. Y si lo tuviera, no lo mencionaríamos delante del hijo. Está bien, me voy. Me voy contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comer! ¡Suena ya! ¡Ya! ¡Ah, eso es! ¡Vengo la hora! ¡Te amo! ¡Y yo te amo a ti! ¡Oigan, oigan! ¡Basta ya! ¡Oigan, oigan! ¡Vete! ¡No me gusta que mi almuerzo se integre de esa forma! ¡Vete! ¡Ay, Dios! Ni siquiera se conocían antes de que los descongelara. Oye, oye. ¿Qué tenemos ahí? ¡Hola, nena! ¡Vaya! Creo que es tiempo de dejarme caer en tus encantadoras redes, ¿eh? Oye, cállate que soy casado. Oye, mira qué cola tiene esa. ¡Levántala! ¡No la arrastres, bonita! Oye, mira esa. ¿Sabes? Se parece un poco a Charlene. Si Charlene tuviera cola, claro. ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? Chispas, no sé qué me pasó. Ah, olvídalo, viejo. Oye, oye, amigo mío. Creo que a la de allá le gustó mucho. ¿Cuál? ¿A la nuda con colmillos largos? No, no, no. La que se parece a Charlene. Si Charlene tuviera cola. ¡Ay, ay! Er, no quiero meterme en tus cosas personales, pero ¿tienes algún problema? No que yo sepa. ¿Charlene? ¿Charlene cola? ¡Ay, oye! Bueno, creí que era una pista. ¿Me equivoqué? Charlene es demasiado niña para tener cola. Es una pequeñita. No quiero abrir una caja de Pandora, Er, pero ¿qué no ha sido una niña desde hace 12 años? ¿Eh? Bueno, a veces las hijas crecen y el padre, que tal vez no sea normalmente del tipo sensible, pues de pronto puede ser sensible por el hecho de que su pequeña se convierte en, tú sabes, en una mujer guapa, hecha y derecha. ¿Guapa? ¿De quién estás hablando? De alguien que no conoces. Oye, John, los dos trabajamos en la misma librería, pero tú vendes muchos más libros que yo.